Las infracciones penales crecieron un 3% en nuestra comunidad en 2018, un 1,5% en el caso de Ávila. Pero si algo llama la atención es el incremento de los delitos contra la libertad sexual. Datos aportados esta mañana en nuestra capital por la delegada del gobierno en Castilla y León, que ha presidido la comisión de asistencia que ha tenido lugar en la Escuela Nacional de Policía. Un encuentro en el que también se han dado datos en torno a la incorporación de la mujer a este cuerpo de seguridad. Cuando se cumplen 40 años de dicha incorporación, Barcones es optimista y cree que en poco tiempo casi la mitad de los nuevos mandos policiales serán mujeres. Buenas noches, Ávila y Provencia, ¿cómo están? Es viernes 8 de febrero y en esa visita a la Escuela Nacional de Policía, Virginia Barcones se ha referido también a la situación que desde hace un mes se vive en el centro. Recordarán que unas 500 alumnas tienen que desplazarse a las duchas de las pistas de atletismo o de la piscina por falta de agua caliente en los aseos de los dos módulos, de dos de los módulos en los que residen. Pues bien, hoy Barcones ha dicho que las piezas ya están pedidas, reitera en ello y espera también que la solución sea eminente. Se buscó una alternativa que era que se procedieran a duchar en otras instalaciones, pero claro, esta escuela es muy grande y lógicamente, aunque estés dentro del centro, pues te tienes que desplazar 5 o 10 minutos. Entendemos que sea una incomodidad para las alumnas y en la medida de nuestra responsabilidad. Bueno, pues les pedimos paciencia y también les pedimos disculpas. La Junta de Castilla y León, con la colaboración de la Federación Regional de Municipios y Provincias, financiará con más de 200.000 euros el mantenimiento de las escuelas infantiles de nueve municipios abulenses. Uno de los beneficiarios ha sido Arevalo y la consejera de familia, la abulense Alicia García, ha visitado esta mañana estas instalaciones con capacidad para 80 niños de entre 0 y 3 años. Día, por cierto, de visitas a nuestra provincia también en Crónica Política. Esta tarde el secretario regional del PSOE, Luz Tudanca, se acercaba a Solosancho y también el secretario del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha estado en las Navas del Márquez. Eso se lo contaremos después, pero ahora seguimos con titulares. Porque también el presidente de la Diputación se ha acercado a nuestro medio rural, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, visitaba una de las ganaderías ecológicas de la provincia y la única adherida a la marca Ávila Auténtica. Hablamos de la dehesa de la Serna, que muy cerca de la capital cuenta con 325 animales, de los cuales 180 son madres. Y de vuelta a la capital, el protagonismo es para los más pequeños. La Plaza de Granada, frente al Monasterio de Santo Tomás, cuenta con un nuevo parque más inclusivo, seguro y nuevo. Este espacio se ha conseguido gracias a una intervención que se enmarca en el plan de creación y renovación de estas zonas de esparcimiento infantil por parte del consistorio. Llega el fin de semana y también llega el deporte. Ávila Auténtica, Carrefour, el Boulevard, dice adiós al primer tramo de calendario en el Cun Carlos Astre, mañana a partir de las 8 de la tarde ante Igualatorio Cantabria. El cuadro dirigido por el abuelense David Mangas busca una victoria que le clasifique de forma matemática para disputar la fase de ascenso. Y en fútbol, el Real Ávila se mide en las salinas al Atlético Tordesilla, su perseguidor más inmediato en la tabla. Los encarnados con las bajas de Mesa por lesión, la de Llorian por sanción y la duda de Isa buscan tres puntos para seguir metidos de lleno en la pelea por estar en la zona de playoff. La cita el domingo a partir de las 5 de la tarde. Es la imagen de esta jornada de viernes 8 de febrero, un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de un grado bajo cero. En la provincia, 7 grados negativos en el puerto del Pico, que también hoy ha registrado la temperatura más baja de todo el país esta madrugada. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha presidido esta mañana la comisión de asistencia que ha tenido lugar en la Escuela Nacional de Policía. Un encuentro en el que se han repasado los datos relativos al año 2018 y en lo que se refiere a la seguridad ciudadana. Virginia Barcones ha presidido en la Escuela Nacional de Policía la comisión de asistencia a la delegada, una reunión en la que se han tratado asuntos de seguridad ciudadana y tráfico, haciendo balance del año 2018. Destaca el aumento de las infracciones penales. Hablamos, grosso modo, de un 3% de incremento. En Ávila el aumento se sitúa en torno al 1,5%. He querido poner el acento en las cifras de delitos contra la libertad e indecnidad sexual que han aumentado, a mi juicio, de forma considerable, casi un 25%, tanto en lo referido a agresiones sexuales como al resto de delitos de este tipo. En Ávila hablamos de un 11%. Más cifras, las que se refieren a la mujer en el Cuerpo Nacional de Policía, que suponen el 15% de los agentes actuales. Un dato que crecerá en breve teniendo en cuenta que en la escala básica, de los 3.200 alumnos, unos 800 son mujeres. Además de los 500 alumnos de la escala ejecutiva, casi el 40%, más de 200, son también mujeres. Este dato indica que en breve tiempo casi la mitad de los nuevos mandos policiales serán mujeres. Todo en el 40 aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía Nacional. La delegada del Gobierno ha asegurado que los efectivos en este cuerpo y en Guardia Civil van aumentando, pero no se recuperan las plantillas de la forma deseada. Una visita en la que la delegada del Gobierno se refería a la situación que viven desde hace un mes más de 500 alumnas de los módulos 7 y 9 de la Escuela Nacional de Policía. Tienen que trasladarse a las duchas de las pistas de atletismo de la piscina por falta de agua caliente, tras romperse las dos bombas de impulsión que abastecen estos espacios residenciales. Reitera que las piezas están pedidas y que se solucionará de forma inminente. Ningún sitio estamos exentos, ni en nuestras propias casas, que en invierno se te estropee el calentador y a veces las piezas tienen un proceso para pedirlas, para proceder a arreglar la avería. Se buscó una alternativa, que era que se procedieran a duchar en otras instalaciones, pero claro, esta escuela es muy grande y lógicamente, aunque estés dentro del centro, pues te tienes que desplazar 5 o 10 minutos. Entendemos que sea una incomodidad para las alumnas, en la medida de nuestra responsabilidad, bueno, pues les pedimos paciencia y también les pedimos disculpas. Un asunto que llegaba al encuentro mantenido en Segovia esta misma semana entre mandos policiales, donde se recordaba la apuesta de futuro que se hace por esta escuela. Se van a construir dos nuevos módulos de residencia en previsión de este incremento que tenemos de recursos humanos. Ya en el mes de enero se iniciaba el procedimiento administrativo con su publicación en el BOE de la licitación del proyecto de ejecución. En coincidencia con su décimo aniversario, la consejera de familia Alicia García ha visitado esta mañana la escuela infantil Arevalillo de Arevalo de titularidad municipal. A ella la Junta ha destinado una subvención de 27.000 euros, del total de 200.000 que ha puesto a disposición de las entidades locales para el mantenimiento de este tipo de infraestructuras en nuestro medio rural. La iniciativa se ha desarrollado con la cooperación de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León y forma parte del compromiso de la Junta con la conciliación y la dotación de servicios en el medio rural. Quizá la medida más importante es la ley de medidas de conciliación, tanto en el ámbito público y privado, como eliminación de brecha salarial, que negociamos con el diálogo social y que tenemos ya esta ley aprobada en Consejo de Gobierno desde hace unos meses y que se está tramitando en el Parlamento y que cuenta, como decía, con el apoyo del diálogo social, pero también medidas concretas en el territorio. En ese ámbito concreto, nueve ayuntamientos se han beneficiado de esta línea de ayudas que supera los 200.000 euros. Uno de ellos, el de Arevalo, que recibirá 27.000 euros para el mantenimiento de su escuela infantil con capacidad para 80 pequeños. Llevamos, como ha dicho muy bien la consejera, 10 años. En su momento estamos hablando de una guardería que se llevó a cabo gracias a una inversión muy importante de la Junta de Castilla y León, 550.000 euros, como ha dicho la consejera, y donde hoy tenemos unas cuotas pues la verdad que muy asequibles. La medida se complementa con el programa Crecemos, con más de 800.000 euros invertidos por la Junta de Ávila, implantado en 35 municipios de la provincia, con 490 plazas para niños de 0 a 3 años, y que se desarrolla gracias al acuerdo con la Diputación Provincial, que aporta 250.000 euros. Esto es realmente los ejemplos prácticos que ponen las instituciones sobre el territorio para que los ciudadanos comprueben las políticas, en este caso de la Diputación y de la Junta de Castilla y León, por algo lo que siempre hemos creído, que es no solamente que las familias puedan conciliar, sino también una inversión firme para evitar la despoblación. Se suman a esta apuesta de la Junta por la conciliación las dos escuelas infantiles públicas de la capital abulense, que este año han recibido una inyección económica de 350.000 euros para mejorar sus instalaciones. Día de visitas a la provincia este viernes, también en Crónica Política. Ya esta tarde el Partido Popular ha celebrado Convención Comarcal en Las Navas del Marqués, que ha contado con la presencia, entre otros, de su secretario regional, Francisco Vázquez. La Convención Popular de Albert Chepinares, que también ha reunido a alcaldes y dirigentes de otras zonas, ha servido para unir fuerzas y tener un mensaje claro de cara a las elecciones de mayo, en defensa del medio rural para dotarlo, por ejemplo, de infraestructuras. Ávila tiene que ser considerada dentro del eje estratégico del corredor atlántico y creemos que la A40 es una obra prioritaria. Hablamos también de inversiones, por decirlo así, también sanitarias. El presidente del PP abulense reclama una apuesta por la industrialización en el proyecto de presupuestos del Estado. No vale decir palabras, no vale escribir muchos folletos, lo que vale es invertir. Y también venimos a hablar hoy aquí de medio rural y, sobre todo, de las apuestas firmes que siempre ha venido haciendo el Partido Popular por la lucha contra la despoblación. De cara a la manifestación convocada para el domingo en defensa de la Unidad de España, el secretario del PP de Castilla y León asegura que es dar voz a los ciudadanos. Lo que queremos es dar la voz a todos los españoles, a que se manifiesten no solamente el domingo en Madrid, que también, sino que se manifiesten donde se manifiestan los demócratas, que es a través de las urnas. Y por eso constantemente estamos pidiendo elecciones ya. Los valores, los principios, la Constitución y la defensa y la unidad de España está por encima de todo. Unas declaraciones que trasladaban en las navas del Marqués en una nueva cita en la provincia. Y antes de ello, a primera hora de la tarde, era el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, el que se acercaba hasta el municipio de Solo Sancho. El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato al gobierno regional ha acompañado al alcalde de Solo Sancho para mostrarle su apoyo en el proyecto del polígono industrial, un proyecto que comenzó a gestarse en 2010 con una inversión de un millón de euros provenientes del Ministerio de Industria y en parte del propio ayuntamiento. Ahora se han enajinado las 21 parcelas que quedaban de las 24 urbanizadas. Zazo se ha centrado en las tres ventajas de este polígono. Una, su ubicación en el centro geográfico de la provincia. La segunda ventaja es que cada una de las parcelas totalmente urbanizadas cuentan con una altísima edificabilidad. Más del 87% de la superficie total de cada una de estas parcelas es edificable. Y la tercera ventaja, la más importante, es el precio, un precio muy competitivo. El polígono se ha creado con la intención de diversificar la actividad económica en el medio rural, en este caso en el Valle Amblés. Solo hay una solución para frenar esta sangría de población que tenemos en nuestra provincia y es la creación de pequeñas y medianas empresas en nuestros municipios. En clara alusión a la pérdida de población en los últimos 10 años en Ávila, que en esta zona se sitúa en el 12%. Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León afirmaba que la Junta ha dejado solos a los municipios en el camino de la reindustrialización. Por eso el Partido Socialista de Castilla y León, desde el inicio de la legislatura, promovimos y conseguimos un pacto industrial en Castilla y León y un plan de promoción y desarrollo industrial. También ha tenido tiempo Tudanca para hablar de asuntos de actualidad, como el proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno Socialista. Ahora Ciudadanos y el Partido Popular podían hacer un esfuerzo de lealtad con el Gobierno de España y con los intereses generales de todos los españoles y apoyar estos presupuestos. No estaría nada mal, pero no parece. La jornada ha finalizado con una visita a los terrenos del polígono industrial para conocer in situ las características y sus posibilidades. Pero volvemos a las novas del Marqués, de mano del portavoz de Unión, Progreso y Democracia en la Diputación, Carlos Moral, que no se presentará a las próximas elecciones con el grupo que encabeza Javier Sastre, actual portavoz de UPyD en este municipio. Diferencias en la forma de entender la gestión pública motivan esta decisión, aunque Carlos Moral ha querido dejar claro que cumplirá hasta final de legislatura con el compromiso adquirido con UPyD. En otro orden de cosas, ha anunciado que pedirá una reunión con la Plataforma Ciudadana que ha impulsado la recogida de firmas en las navas para implantar el servicio de ambulancias las 24 horas, de cara a explicar las últimas acciones realizadas por su grupo municipal. Pero ese repaso a la crónica política nos lleva ahora de vuelta a la capital, donde el Grupo Municipal de Ciudadanos denuncia el mal funcionamiento del paso de cebra inteligente recién instalado frente a la estación de autobuses. Para su portavoz, Marco Antonio Serrano, este sistema se ha convertido en una mala solución que en la actualidad sirve más para distraer a los conductores que para aumentar la protección de los peatones. Por ello, insta al equipo de gobierno a solucionar el problema lo antes posible y estudiar el verdadero funcionamiento de este sistema antes de implantarlo en todos los pasos alomados tal y como se anunció recientemente. Día de visitas de diferentes representantes institucionales a nuestra provincia. El presidente de la Diputación se ha acercado a una de las ganaderías ecológicas que se reparten por nuestro medio rural, pero que es la única adherida a Ávila Auténtica. Hablamos de la dehesa de la Serna, que cuenta con 325 animales, de los que 180 son madres. El tema de las harinas... Ubicada a unos 5 kilómetros al sur de la capital, se encuentra la dehesa de la Serna, que en su día perteneció al hermano de Santa Teresa y donde hoy pastan las reses de la raza limusín y una pequeña punta de vacas de Avileño y que en un futuro se ampliará. Una ganadería que desde 2016 forma parte de Ávila Auténtica y que apuesta por el desarrollo sostenible. Un modelo de desarrollo sostenible único ejemplar en la provincia de Ávila y sobre todo muy importante a nivel europeo y de hecho lo estábamos viendo y estábamos recorriéndolo ahora mismo. Aquí en esta dehesa tenemos ejemplares del Águila Imperial, tenemos una dehesa que se está trabajando conforme a un desarrollo sostenible. Es desde 2009 cuando esta apuesta por la ganadería sostenible se ha afianzado, aprovechando los recursos naturales de la propia finca para alimentar a sus animales y que se comercializa bajo el marchamo dehesa de la Serna. Tenemos un sistema cerrado en el que lo que queremos es que todo lo que producimos sirva de alimento para los animales, todo está producido de manera ecológica, sostenible, nuestro objetivo es por lo menos cuidar y hacer posible aumentar la fertilidad del suelo, la materia orgánica. Un proceso natural durante toda la cadena alimentaria y que al consumidor le llega con las características propias de este tipo de carne. El cliente quiere una carne tierna y la gente quiere una carne que tenga al menos un nombre. En la actualidad se crían en estos pastos de desa de la Serna 325 animales. Más temas empresariales. El presidente de CONFAE es optimista en cuanto a la llegada de industria a Ávila, ya sea a la capital o a la provincia. Sin querer dar nombres, sigue anticipado que se prevé que se ubique en Ávila una empresa de lácteos, otra de logística que también estudia poder llegar hasta nuestra ciudad o provincia y distintos negocios. La industria necesita ahorro de costes y las comunicaciones son fundamentales. Por eso Juan Saborido señala que los políticos han dejado abandonada Ávila en este sentido. Aún así afirma que lo tenemos todo para ser atractivos. Las reuniones del proyecto Horizonte Ávila en las que se daban cita en Madrid en 2017-56 empresarios dan sus frutos con la posible llegada de tejido empresarial e industrial a Vicolozano. Una empresa de logística importante le gustaría ponerse en Ávila. Y el primer paso que hemos dado es empezar a buscar un terreno para donde se quiere instalar, costes del terreno, dimensión, que necesitan aproximadamente de 5.000 a 6.000 metros cuadrados, dimensión, costes del terreno, para hacer un estudio económico de ellos. Y una vez que se haga ese estudio económico, los primeros que se enterarán será el Ayuntamiento de Ávila, si al final se hace en Ávila, o la Diputación, si se hace en un pueblo de Ávila. Y de este acercamiento, que podría ser realidad en la capital o en la provincia, a otros más cercanos, como una empresa de lácteos que será noticia en breve, asegura. Pero hay más. Sabéis que pronto va a haber una bolera importante en Ávila que se va a hacer, una gran inversión, un hotel nuevo que va a hacer un empresario de Ávila, un centro logístico también de alimentación en el polígono de las hervencias. No hablamos del submercado de Mercadona, sino de lo que se va a hacer. Por lo tanto, hay varios proyectos que se van a montar en Ávila y que desde CONFAEL los estamos moviendo. Lamenta Saborido que en el proyecto de presupuestos del Estado no haya partida para continuar con la inversión en el polígono de las hervencias. Sin olvidar Vicolozano. Hasta donde llega ahora la alianza Nissan-Renol. Y de ese encuentro que hemos mantenido con Juan Saborido destacamos otro asunto. Respecto a las comunicaciones, ya es visible una pancarta colocada por CONFAE en la fachada de su edificio, que reclama la A40 Ávila Maqueda, una vía que para los empresarios es necesaria por la congestión que sufre Madrid. Un tema tratado hace unos días en el encuentro organizado por el CES y la agencia ICALE, en el que estaba presente la Confederación Abulense de Empresarios, que dice haber echado en falta allí a representantes políticos del PSOE, del ámbito regional y nacional. Saborido cree que la A40 debe pasar a ser un proyecto real porque Ávila se merece esta inversión. El empresario, sabéis que siempre no ha sido empresario de llevar la camiseta o de salir con la calle con la bandera. No, pues vamos a empezar a ser un poco protestones, un poco reivindicativos. Creemos que la A40 sería la solución para nuestros ciudadanos, para nuestros jóvenes, para nuestra población, para los empresarios, y en general para Ávila, pero no para Ávila, para la provincia de Ávila también. El juzgado número uno de Ávila paraliza de forma cautelar un complejo urbanístico que se pretende levantar en Burgondo. Según recoge la agencia ICALE, Ecologistas en Acción denuncia que el proyecto, que alojaría más de 500 personas, contempla la construcción de albergues y una iglesia en suelo protegido. Dicho proyecto contaba desde el pasado mes de julio con una autorización excepcional de la Junta, razón por la que Ecologistas en Acción interpuso un contencioso por entender que se había seguido el procedimiento habitual de viviendas aisladas, a pesar de ser un complejo con mayor entidad. Abrimos la segunda parte de este tiempo de noticias desde la Plaza de Granada, que cuenta desde ya con un nuevo parque infantil, más inclusivo, seguro y nuevo. Tras la intervención en el parque infantil de Vico Brieva ha llegado el turno de inaugurar el renovado parque de la Plaza de Granada, en el que el consistorio abuelense ha invertido 62.500 euros. Ampliar los metros del mismo y luego cambiar sobre todo todo lo que es la superficie, el suelo, que se ha puesto de caucho como se puede comprobar. Además de poner todos los juegos, prácticamente son todos los juegos nuevos, todos, todos son nuevos y con una particularidad también que todos los niños con capacidades diferentes pues pueden aquí también jugar. A lo que se suma el nuevo vallado perimetral, una intervención que se enmarca en el plan de choque en parques infantiles que ha venido desarrollando el ayuntamiento, con creación de nuevos espacios y rejuvenecimiento de los existentes. Se actuó en primer lugar haciendo un estudio de todos los parques, sobre todo las medidas de seguridad que había. Se quitó los elementos que en aquel momento eran peligrosos y se empezó a actuar en aquellos parques en los cuales faltaban piezas o faltaban elementos de repuesto. Y luego ya se han ido haciendo parques más grandes. La próxima renovación se llevará a cabo en el parque situado frente a la antigua piscina de la ciudad deportiva, mientras en este de la Plaza de Granada los más pequeños ya se pueden lanzar hacia la diversión. Y del ocio a la educación de mano de la Universidad Católica de Ávila. Esta crea la Facultad de Ciencias de la Salud que se une a las de Ciencias y Artes y Ciencias Sociales y Jurídicas. Esta nueva facultad englobará titulaciones que hasta ahora dependían de la Facultad de Ciencias y Artes como el grado de Enfermería, el de Fisioterapia, el de Psicología y el grado en Nutrición y Dietética. Para completar la oferta académica, la UCAP está trabajando para incorporar un máster en Psicología. Y mientras, no dejamos a la UCAP porque su ciclo de conferencias épica y tinieblas organizado por la Cátedra de Defensa ha contado con un magnífico colofón este jueves. El Auditorio de los Serranos se quedaba pequeño para escuchar la conferencia de José Romero Serrano sobre la Gran Guerra Barro y Acero. El director de la Cátedra explicaba el objetivo de este ciclo que se ha venido desarrollando con un gran poder de convocatoria. No es otro que reflejar las gestas épicas sin olvidar las muertes y la desolación de la guerra. El ponente coronel de Infantería sabía desarrollar una conferencia técnico-militar empapada también del simbolismo de la Gran Guerra. Aquello nos queda una reflexión de un calado extraordinario. Porque una de las partes que describo es cómo vamos a pasar del entusiasmo hacia la guerra, hacia la desesperación por la guerra. Queremos anunciar que en abril posiblemente vamos a desarrollar una serie de actividades de recreación con motivo de los tercios y se va a hacer un homenaje a Ambrosio Espínola y Sancho Dávila. Es momento ahora para el deporte. Último partido de la primera fase para Ávila Auténtica Carrefour, el Boulevard, mañana en el CUM Carlos Astre. Los verederones reciben al Igualatorio Cantabria a partir de las 8 de la tarde. Por cierto, un equipo dirigido por el abuelense David Mangas. Despide el primer tramo de calendario Ávila Auténtica Carrefour, el Boulevard, en el Carlos Astre ante Igualatorio Cantabria. Los verederones tras la última derrota de la pasada jornada buscan reencontrarse con su juego. Recuperar y mantener la misma línea que arrastrábamos previo al partido de Navarra y en los últimos cuatro choques, que a pesar de las derrotas o victorias, pues bueno, al menos teníamos un buen tono de juego. No podemos olvidar que estos dos equipos, Estela es más difícil, pero Zornocha es posible, que puedan quedar en el grupo de abajo y entonces hay que también competir porque las victorias pueden contar de cara a una segunda fase que va a ser dura y va a ser difícil. Esa es la motivación con la que saltará el parque el cuadro Verderón, que en su cancha se está sintiendo más cómodo desde el mes de diciembre. Siempre jugando en casa, aunque solo sea por el público, por las canastas, porque juegas y entrenas siempre aquí, pues ya vas a meter alguna canasta más y si estás sólido en defensa, pues tienes muchas posibilidades de ganar muchos partidos o todos los partidos de tu propia casa. Sin bajas y con buenas sensaciones en el trabajo diario, los abulenses se miden al cuadro cántabro dirigido por David Mangas, que busca ganar. Tienen presupuesto y equipo para pelear por jugar la fase de ascenso y de hecho están peleándola. Es un equipo con jugadores con mucho potencial ofensivo, que también tienen físico para defender bien, que ahora están incorporando a algún jugador nuevo que tienen. Choque que se disputa mañana a partir de las 8 de la tarde en jornada unificada. Y el Real Avila tiene este fin de semana otro encuentro atractivo. En este caso será en las Salinas ya el domingo a partir de las 5 de la tarde. El conjunto encarnado se mide a su perseguidor en la tabla, el Atlético Tordesillas, que por cierto es un rival muy serio en su terreno de juego. Partido dificultoso para el Real Avila, que se mide el Atlético Tordesillas, rival que siempre en su terreno de juego es peligroso. Un equipo que por modelo de juego es muy incómodo, que en su campo se hace mucho más fuerte que fuera de casa y viene en esa línea ascendente a pesar de la última derrota que tuvo el sábado pasado el León. Choque que se pierde una semana más de Mesa, que ha intentado llegar pero no ha podido. Isa es duda por unas molestias musculares y llorían por cumplir ciclos o las bajas encarnadas para esta jornada. Atrás tenemos gente para solucionarlo. De hecho, otros días hasta o incluso jugando obispo en medio centro, que podemos utilizarle también atrás, como hemos hecho ahora con el campeonato. Entonces tampoco nos preocupa porque cinco jugadores tenemos. Fin de semana con otro choque interesante para los intereses encarnados como el que disputarán mañana el Numancia B y el Astorga. Aunque para Prado lo que toca hacer son los deberes. Tenemos que centrar exclusivamente en nosotros. Nosotros no sumamos o no ganamos en Tordesillas, nos da igual lo que suceda en otro partido. Los encarnados en busca de tres puntos lejos de su terreno de juego y que se resisten en las últimas salidas. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Sigue el tiempo estable y soleado en la jornada de mañana. En La Moraña se esperan máximas de 14 grados, aunque las mínimas se situarán en torno a los 0 grados. En Ávila, capital, el sol predominará en los cielos, aunque aparecerán nubes altas a lo largo del día, temperaturas sin cambios o, si acaso, en ligero descenso. Por lo que se refiere a la comarca Barco Piedraíta, sol y temperaturas máximas muy suaves. No obstante, las edades nocturnas harán acto de presencia. En el Valle del Tietar, el Mercurio no bajará de los 0 grados y las máximas serán muy suaves, situándose en torno a los 15 grados. El sol dejará entrever, eso sí, alguna nube alta a lo largo de la jornada. Y en el Alberche, las máximas también serán muy elevadas para las fechas en las que nos encontramos. Se prevén mínimas negativas en algunos puntos, como el Barraco en Tierra de Pinares, sol y nubes, temperaturas suaves. Las Navas del Marqués registrará una máxima de 9 grados. Así las cosas, mañana se espera en la capital un día soleado, con temperaturas muy suaves que pueden llegar a los 13 grados, aunque las mínimas se situarán en torno a los 0 grados. Mirando ya a los próximos días, el domingo se esperan lluvias y el lunes el descenso térmico será acusado, aunque el martes volverá el sol y subirán las máximas. Pues con el tiempo nos vamos, aunque hoy lo hacemos desde el Torreón de los Guzmanes, de mano de Miguel Ángel Gamero, natural de Madrid, reside en Navaloenga desde hace años. Es precisamente el entorno natural de esta zona y también su etnografía el hilo conductor de la muestra La Magia del Paisaje que puede verse hasta el 1 de marzo. La provincia de Ávila le enamoró hace años y decidió quedarse en esta tierra que le aporta la inspiración para su pintura. El Torreón de los Guzmanes de la Diputación ofrece la posibilidad de conocer la obra de Miguel Ángel Gamero. Ha arraigado nuestra provincia y lo podemos ver también en los paisajes que nos muestra, con muchos chozos, con mucho paisaje del Valle del Alberche, con mucho paisaje de gredos, también con imágenes típicas, con mucha etnografía en su arte. El artista ha reunido 33 óleos, en su mayoría de diferentes etapas pictóricas, para reivindicar las raíces y preservar el legado natural. Mi idea siempre ha sido transmitir un poco las cosas que aparentemente son antiguas, pero que todavía quedan, van quedando en riñones, pues a lo mejor de repente te encuentras, ahí tenéis un cuadro, que hay un hombre recogiendo heno, con un burro, con una horquilla. Esta exposición, que lleva por título La magia del paisaje, podrá visitarse en el patio del Torreón de los Guzmanes hasta el 1 de marzo, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde. Pues desde el Torreón de los Guzmanes nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.